Misiones ha recibido una nueva aula taller móvil, con esta ya tenemos cuatro en la provincia y son aulas muy importantes, transportables, que la podemos llevar a diferentes lugares de la provincia que nos ayudan para trabajar con los intendentes, para que en cada pueblo de la provincia podamos desarrollar formación profesional y hay diferentes aulas, hay una aula que es de agricultura donde tenemos piscicultura, apicultura y horticultura, es decir, todo lo que impacta sobre el agro, sobre la formación agropecuaria, lo podemos llevar a través de esta aula móvil, que instalamos en una intendencia, en este momento están en Panambí, y ahí los profesores se quedan durante cuatro meses dictando los talleres de formación profesional y tratamos en cada caso de dejar una capacidad instalada. Ahora nos entregaron una de climatización y de refrigeración, bueno, acá vamos a poder formar jóvenes para que, bueno, aprendan este oficio tan importante y tan requerido hoy, que es la instalación de aire acondicionado, la revisión de artefactos de refrigeración y las aulas talleres móviles son realmente muy importantes, ustedes lo pueden ver en las imágenes, son muy importantes, tienen una gran capacidad, se pueden dictar las partes teóricas, pero lo más importante es que los alumnos que participan de la formación profesional hacen su práctica en las mismas aulas, disponen de la herramienta, de la tecnología que se necesita.